Bueno, Berenice, Ayrton se está llevando a cabo una intensa clínica de patín artístico con presencia de las patinadoras de Ramírez y de la zona también. Coméntenos un poquito. Bueno, sí, hoy estamos desarrollando lo que es figuras obligatorias el día sábado y mañana estaremos con Libre, está Sociedad Unión Árabe de la Ciudad de Paraná y el Club Social Federación, de la Ciudad de Federación. Conocimientos, qué se va, temáticas en esta clínica, Berenice. Y está cada una en su categoría tratando de perfeccionar lo que van aprendiendo, digamos, y para lo que se viene de las competencias del 2018, así que tratando de perfeccionarnos y llegar bien a los torneos, tenemos selectivos para argentinos, regionales y demás, así que preparándonos para esas instancias con estas clínicas y aportando lo mejor para los chicos. Las chicas aprenden y mucho. Pensando un poco en el calendario, qué es lo próximo que se viene en cuanto a competencias, a festivales, lo que hay próximo. Bueno, lo primero que tenemos ahora es el primer selectivo de la B y luego empezamos ya con los torneos también de la C, los Nobeles, en donde entran las categorías D, C y después lo que es los torneos provinciales, en donde entran todas las categorías prácticamente. Y hoy con la presencia, por lo menos de dos grandes técnicos como es Carolina, Gustavo, brindando sus conocimientos a las chicas, siendo ejemplos también del patín, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy lo tenemos a Gustavo, fue un placer, hoy lo tuvimos a la mañana, ahora seguimos, proseguimos por la tarde con las chicas y mañana estaremos con Carolina Saldaño, que estará con Libre. Así que, bueno, una intensa clínica, tuvieron entrenamiento físico también, así que se está desarrollando muy bien, esperemos sacar muchos frutos de esto. Las chicas, los chicos que vienen hoy, se van a despejar todo tipo de dudas, ¿no? En cuanto al patinaje, técnicas y demás. Sí, tenemos a los referentes de nuestro país, así que es un orgullo enorme que las chicas puedan tener también contacto con ese nivel y poder sacarse absolutamente todas las dudas que por ahí tienen y consulta. ¿Aquí el que quiera inscribirse a la Escuela Municipal de Patín? Sí, están abiertas las inscripciones para el grupo de iniciales, los días son los miércoles y viernes y el horario es de 18 a 19 horas. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a vos. Gracias a vos.